No me da la sensación de Roja, en el VAR, viéndola por VAR, para mí es una tarjeta roja, ¿no? Acá ataca Peñarol, ¡Gol! ¡Ventancur! ¡Gol! ¡De Peñarol, Ventancur! La paró de pecho, giró y la clavó en un ángulo espectacular, jugada del área Ventancur. Se destapó Rubén Ventancur y pone la apertura, cuando todavía se debatía si era rojo o no. La jugada de un Ibaso, golazo, una pelota larga, que la verdad la baja notablemente con el pecho Ventancur de media vuelta y la clava en el ángulo. Peñarol 1, Wander 0, gol de Ventancur, ¡Vamos Peñarol! Increíble, simplísima, lo dejaron recepcionar, girar y pegarle. Se pegó en muy buena forma. A lo Peñarol, en Radio 1010. ¡A.M. Peñarol 1, el caminante salvo aquí. Se viene otra vez Wander, balón por la punta izquierda, arremete el bohemio, peleaba por ella el número 10, bravo, le van a quitar, rebotó, busca la combinación, otra vez, bravo al arco, ¡oh, gol! ¡Gol! ¡Gol! Vino la combinación, una linda, tuya mía, por parte del equipo de Wander, definió notable, bravo. No hay peor cuña que en el mismo palo, notable definición en los 42, había levantado Peñarol, se había quedado Wander, pero este ataque fue mortífero y en una jugada a gran velocidad y con mucha precisión, bravo, concreta y pone el empate a los 42 minutos, lo empató Wander. Sí, cuando le costaba más hacer pie a Wander y las pelotas directas del juego directo le beneficiaba a Peñarol, empiezan a pelear una pelota en una zona adecuada para el ataque, juego interior y le queda el remate a Bravo, que la había peleado desde el principio. Sí, sí, los goles son inversamente proporcional a los momentos, ¿no? Ahí la pone contra un palo, no sé si podía llegar o no Dawson, ¿no? No, muy bien pegada. Muy bien pegada. El tema pasó que empezaron a salir de a uno, Quique, pierden una pelota, pierden una pelota. Pierde a Silveira, pierde Menose y empiezan a salir de a uno. Musto que trata de cerrar por atrás, pero se la toca muy bien al medio y define muy bien Bravo. Bueno, lo empató Wander, vamos a ver cómo reacciona Peñarol, uno a uno el partido. Se ponía también en campeonato Peñarol, ¿no? A tres puntos de los punteros y dos fechas para el final. Y ahora hay una patada de Jairo. No fue intencional. 53-49. Jugó la pelota cortita para Wallace, ahora para la Quintana va Busqué por derecha, tira a centro. ¡Venta el curgol! ¡Gol de Peñarol-Ventancur, lindo desborde, como me gusta a mí por la derecha, por afuera, por ahí corrió Peñarol la Quintana. Y de media vuelta Ventancur, con una gran definición otra vez, pone el partido dos a uno. ¡Vamos, Peñarol! Apareció el futbolista de Peñarol-Ventancur. Y a los tres minutos Peñarol se pone dos a uno en el marcador. Se produce una sociedad, una triangulación entre Busquets, Cepelini, Wallace, que ocupa la posición, y nuevamente Busquets, y hombre en el área, que se mueve y anticipa. Quiere decir de que las asociaciones están por fuera y la presencia del área siempre tiene que estar Ventancur adentro. ¡Viene para Hernández, de la punta derecha en diagonal, Hernández tira centro, marca bien, saca da Silveira, recupera Cepelini, va Pablo con la pelota, la tiene Cepelini, tiró hacia la derecha para la Quintana. Vamos, que es lo tuyo, velocidad, la Quintana que va, sigue la Quintana, se frena la Quintana, espera compañía la Quintana, va llegando por atrás, finalmente el jugador Busquets, tiró centro, remató, rebotó, otra vez arriba a buscar Busquets. Ahora sí Busquets, Busquets que la tiene, tocan para atrás, Wallace, llega para Wallace justamente por la derecha, toca para Cepelini, la perdió. Le quitaron el esférico, devuelve Wander, viene a buscarlo otra vez Peñarol, trata de anticiparse Menose, ahí salieron dos a la misma jugada y va el contragolpe, Wander se ahora, se mete en el medio Hernández, lo corre la Silveira, tiró, golazo, golazo Hernández, golazo Hernández, lo toma adelantado a Kevin Dawson para mí y empata Hernández, lo dije cuando vi la jugada, fueron dos zagueros a marcar al mismo jugador y ahí justamente se genera el problema. 12 minutos, segundo tiempo, lo empata Wander, me deja duda la posición de Dawson, no creo que haya estado muy feliz, pero creo que el primer error es de los dos zagueros que van los dos a marcar al mismo, se pone dos a dos el partido, Hernández empató para Wander. Perdóname Quique, el primer error es la pelota perdida en ataque de Cepelini jugando hacia afuera, recorren 80 metros y no hay una vigilancia sobre los posibles receptores. Perfecto. Para mí ahí además se le agrega lo que vos decías, el tema que lo tuvo también en el primer gol, el desorden entre los zagueros, le ganan la espalda a la Silveira y no está adelantado, da el paso bien Dawson porque si el jugador pasaba, Dawson tenía que salir a tapar y si no, no le daba el tiempo. Cuando da el pase, mirá cómo le pega, no, le pega en el palo la pelota, mirá. No, no, imposible. Y no, no, no la agarraba, no, 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 no tenía nada que hacer. Excluyo a Dawson. Creo que los problemas son los de Cepelini y los dos zagueros que van los dos a marcar al mismo jugador. Atención, centro, rechaza Wander, balón al medio, otra vez se queda con la pelota, Rossi la va sacando del fondo el conjunto, carbonero, dos cambios se vienen en Peñarol, corta con golpe de cabeza Menose, rechazan la pelota, vamos, sáquelá, sáquelá. Ahí se durmió, se durmió Jairo Neal, ahora sí recuperó bien Jairo, bien Jairo. Sáquelá Jairo, no se complique. Jairo que va, lo enciman a Jairo Neal, logra resolver y toca para ganó. Buena resolución finalmente de Jairo Neal, me puse un poco nervioso ahora a Dawson que le pega. Se la da el jugador de Wander, la para costa, la para costa. Pero para qué, Kevin, das al de Peñarol, Kevin, la pelota al medio, otra vez con él, es el conjunto bohemio por parte de Wagner, al medio, atención, se escapa Ferreira, ¡ah, gol! Gol, gol, gol de Wander, y ahora sí, no, este Santurio lo hizo, Santurio, y todo nace del error de Dawson, ahora sí, Dawson le da la pelota perdida, increíble, ¿no? La pelota que regala Dawson, y ahí nace todo el problema, Santurio pone 3 a 2, lo da vuelta a Wander y esto es un golpe bajo para Peñarol a los 24 minutos de este segundo tiempo. Increíble, para mí todo nace de esa pelota mal jugada por parte del arquero, después habrán otros errores, pero el primero es de Dawson. La verdad que aprovecha al máximo Wander la pelota que recupera en zona de ataque, no estaba haciendo méritos como para irse llevando el partido, lo de la pelota del juego con el pie de Dawson y el tema de los centros sigue siendo un problema insolucionable durante 4 años. Pero agregale la marca de la Silveira, se equivoca en la marca, marca de costado, no lo espera de frente, ahí aprovecha Santurio el cachón y entra por el medio como perico por su casa. Busquets lo pudo haber evitado, hizo un muy buen cierre, por segundos no lo pudo evitar. Bueno, ahora se ven los cambios en Peñarol, 3 a 2, lo dio vuelta a Wander, vamos a ver cómo sigue esta historia. La verdad se complicó, bueno, se va al 14 en Peñarol. Rosy, Rosy, y va a ingresar en su lugar Alonso y se va a Musto también. No tiene ninguna trascendencia desde el punto de vista de la gente, todavía no perdió, ¿no? Pero aunque empate, ¿no? Capaz que se habló que haga el tercero, pero hoy que justo hace un buen partido, que hace dos goles, es como que también a veces hay que ligar, ¿no? Pelota por la derecha, 2 minutos y medio, centro, salta a Ventancur, no llega, va a Beatriz, peleó a Beatriz, la ganó, media vuelta. ¡Dale, Ventancur! ¡Gol! ¡Tres! ¡Gol! 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 De Peñarol, Ventancur, 3 goles. Bueno, lo venía, como que lo venía llamando a la cosa, lo venía llamando. Ventancur, 3 goles en un partido, y para empatarlo bien, Ventancur no merecía perder, Peñarol lo venía diciendo. Faltan dos minutos, la peleó Beatriz, que ahí fue otra vez fundamental, a estar en la cosa, a pelearla. Y la pelota atrás, o Menose fue. Menose. Menose la peleó, Menose. Y después apareció, otra vez, el goleador de la noche, Ventancur, para poner el 3 a 3, lo empata Peñarol, que repito, no merecía perder. ¡Vamos, Peñarol, vamos! Un poquito de mente fría, ¿cómo se conquista el gol? Se pone la pelota en zona de riesgo y gente en el área. Así tiene que terminar el partido, y quizá te lo llevas el triunfo también. Peñarol. Fútbol a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol. Peñarol.